Cruzápido vuelo, despertaría lo el alba. The Pomeker. Texto 1x1. Lleva de esos lagos, noche tibia y perfumada, ensartan rosarios para los ciegos ciegos, hasta que crece, que envuelve la armadura arrinconada, y bajo sus pies. A las cosas, la gente se fue muy curiosa, chocaban las careñas, tu ir y venir entre paredes y abrazos, sobre las peñas negruzcas. De tu sonrisa hay olas, tiene en sus ojos gotas de lluvia, en lo dulce y en lo vivo, te lo devuelvo en verso. Y náufragas reliquias, tu cuya confianza, en el presente, del ensayo perdido, el verdadero y firme enamorado, sufre de infinitos modos, que un día. Y aunque busco la cumbre de prudencia, en una luz que rompa, que gran aleve hicieron, alzo una rosa, un cuerpo y un destino. Nadie en jade, y un remolino que ondula, y el paisaje despunta, adiós amor mío, la ciudad nativa con sus campanarios, de la juventud. El tiburón que anda, y cuelga su frágil nido, que sus hijas, por medio de la razón, se abrió la roja y palpitante entraña. Nada enfrena la locura, aquel cerro de su frente, legionario en Melilla, y, ahí, puede más que los ángeles, interrumpida, atroza la memoria. En sus transparentes ondas, aquí pasó lo de siempre, sobre todas, casta, tal vez te vi, del remolino, el artista bequetiano, olvídate y olvídame. Tinieblas que tocamos apretando, de la línea de fuego, bienvenida la ráfaga, cada una pasando, da todo igual, realmente, el corazón en vuelo desfallece. Que recorro el mundo, que pasan de continuo, temblando con el peso, la vida no es cine, puesto que esposa mía no puede ser. El sol celeste, volved más alentados, y pueda respirar, como un poeta, sería de piedra, tristes bajo sus fantásticos disfraces, mi memoria se derrama. La alcoba se encamina hacia otro aspecto, de ir a tus brazos, acechando tu acierto, ojos que lanzáis centellas, mi amante fiel, mi paz. Yo fui bueno contigo, tengo un amigo judío que estuvo en Auschwitz, anduve, 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 pues hay que ahogar el llanto con la risa. Es como siempre, hierrante peregrino, risueña y rosada, el corazón rebosante, la rodeada tierra circundarán los litorales, con la pipa en la boca. Oh larga soledad, vuelo perdido, precaria, sin belleza alguna, de miedos tintineantes, dice la niña, ejercido en la noche silenciosa, mi ropa solamente encontrará. Fin. Texto generado por. Textos en español.